El Toro Guapo o Torito Guapo como lo conocen algunos, es una de las tantas fiestas y manifestaciones folclóricas que se celebran en Panamá. Esta tiene su origen en Antón, en la provincia de Coclé, donde se resaltan las costumbres y las tradiciones y se mantiene vigente. El festival del Toro Guapo se celebra el 15 de octubre por esfuerzo del profesor Armando del Rosario. Y el que piensa que Antón es solamente bocadillo y manjar blanco, no, se equivocó, aquí hay tradición, aquí hay cultura, aquí está el Torito Guapo de Antón, miren eso. Las fiestas del Toro Guapo ofrecen toda una serie de actividades como duna de mojadera, pilar de arroz, ejecución del tambor, pelar el coco, presentaciones del tambor antonero y por supuesto la danza del Toro Guapo. No es más que un baile o juego que ya no es exclusivo para los adultos, pues desde pequeñines ya saben los movimientos que se requiere en esta danza, en la que se mezcla el correteo de las personas en la calle hasta el baile y galanteo con una hermosa empollerada, que lo amansa como folclóricamente le dice. Estas festividades van acompañadas de un gran desfile de carretas, un desfile en el que se presenta una muestra del quehacer campesino antonero, en la que cada delegación, ya sea de agrupaciones folclóricas locales como invitadas y hasta instituciones, hacen gala de sus mejores indumentarias autóctonas de diferentes regiones de Antón, de la provincia y de todo el país. Es una actividad que disfrutan todos, en familia, entre amigos, turistas y locales. Los turistas abarrotan las calles de Antón para ver bailar al toro guapo y para ver una muestra del hermoso folclor panameño en su máxima expresión. Y bueno, hay que conocer al toro guapo, que no es más que una cachamenta de ganado vacuno a la que se le construyen, con cañas bravas secas, un armazón ahuecado para que pueda meterse un hombre que va a danzar o a jugar. Este es el toro guapo. Y ahora es parte de la cultura y tradición de Antón y de todo un país que año tras año se congrega en este pueblito coclesano a celebrar estas festividades, el Toro Guapo de Antón.